saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del jeep ranger 4 por e híbrido que precisamente el híbrido enchufable que sale de las rutas con la mejora de mopar y bueno como sabemos la versión híbrida enchufable de el genuino todoterreno de la marca jeep recibe una suspensión mucho más elevada y otros accesorios soft road de su filial jeep performance part y bueno hablemos de aquello bueno la revolución eléctrica llegó incluso a un modelo bastante clásico y alejado del uso urbano como lo es el jeep ranger que ya posee una versión híbrida enchufable o sea el ranger 4 por e que aporta mayor versatilidad y eficiencia eficiencia sin por ello renunciar a las cualidades soft road propias de la de la familia del modelo ranger de hecho este todoterreno híbrido enchufable ya posee ya posee de serie con 27 centímetros de altura libre al suelo que le permite superar todo tipo de obstáculos e incluso va de ríos no obstante para aquellos compradores que quisieran llegar aún más lejos con su todoterreno híbrido enchufable mopar lanzó una serie de piezas nuevas para mejorar mucho más las cualidades soft road dentro de su colección jeep performance part y bueno la más destacada es precisamente un kit de elevación para la suspensión que levanta unos 5 centímetros extra su carrocería y que posee unos amortiguadores marca fox nuevos brazos tanto trasero tanto delantero como trasero estabilizadores topes y otras piezas para mejorar su comportamiento fuera del pavimento todo el todo este kit todo este kit de suspensión se ofrece con un precio de mil 400 mil 495 dólares algo así como mil algo así como mil doscientos mil doscientos setenta y nueve millones de pesos chilenos y bueno bueno por si fuera poco mopar también posee en este ejemplo también muestra en este ejemplar otros accesorios que ofrecen sus modelos rango y que ahora también llega a este 4 por e que son como unos rieles de acero también puertas tubulares de acero que cuestan mil mil ciento noventa y cinco dólares un para choques frontal de acero resistente lo que cuesta en mil doscientos setenta y cinco dólares un cabrestante warn que cuesta mil quinientos noventa y cinco dólares y kits de aluminio led con ópticas de siete pulgadas que cuesta setecientos veinticinco dólares a estos accesorios también se suman a aparte unos específicos para el 4 por e como unos cargadores de doscientos cuarenta voltios disponibles en dos diferentes formatos con precios de seiscientos veintiuno coma cincuenta o cuatrocientos no seiscientos cuarenta y siete coma noventa dólares el rango 4 por e ya está disponible por ejemplo en en españa con un precio de setenta y tres mil novecientos euros algo así como setenta y un millones de pesos chilenos para la fish edition como en el resto de las versiones que le van a que van a seguir presume de un tren motriz híbrido enchufable que está compuesto por un bloque turbo de gasolina de dos litros y acompañado con dos motores dos motores eléctricos juntos tienen como potencia bueno juntos tienen como potencia conjunta trescientos ochenta cd que se gestionan a través de una caja de transmisión de tipo automática de ocho marchas marca torque y life no torque flight y que ofrece aparte de su una atracción cuatro por cuatro como en cualquier otra versión del modelo ranger y con esto me despido adiós que me fuera chao y